y sobre todo la honrosa representación que me ha conferido el licenciado Miguel Torrujo Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno de México, quien les envía un afectuoso saludo y quien por compromisos previamente agendados fuera de la Ciudad de México, me ha solicitado estar con ustedes y transmitirle su firme compromiso y apoyo para llevar a cabo estos eventos con motivo del festejo del Bicentenario, por estos 200 años de la leyenda del Chile Nogada y por supuesto el lanzamiento de esta temporada de verano 2021. Saludo con respecto a Claudia Rivera Blanco, Presidenta Constitucional del Municipio de Puebla. Mi afecto a una gran amiga y aliada, la Secretaria de Puebla del Municipio de Puebla, Mónica Lidardo Pérez. Me emociona ver y escuchar a una de las más grandes impulsoras de la gastronomía mexicana, doña Gloria López Morales, Presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, a quien saludo con admiración y respeto de siempre. Saludo también a la regidora Tania Guerrero, Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. Me da gusto también saludar a un promotor incansable de la gastronomía mexicana y del turismo en México, mi querido amigo Sergio Rodríguez Zabitia, Presidenta de la Organización Internacional de Turismo Social para las Américas. Saludo con afecto a José Cuerra, presentante de Mesas Poblanas. Y por supuesto, a mi querida amiga Ana María Rosas Pusino, Directora de Destinos de la Secretaría de Turismo. Desde luego, un saludo con mucho respeto a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Quiero comentarles que hace unos días leía una interesante investigación que realizó otro buen amigo poblano, el doctor Ángel Terea, junto con Ramón Sebastián Agle, y que confirmaba lo que muchos de nosotros sabemos, que la gastronomía en México, por su variedad culinaria y su tradición, está dentro de los tres primeros lugares del mundo. Ellos argumentan que la gastronomía poblana juega un papel muy importante dentro de la gastronomía mexicana, pues es producto del mestizaje de elementos indígenas, españoles y asiáticos. Y por ello, se ha considerado como una de las más representativas del país, y permítanme decirle que tienen mucha razón. La base de esta comida es el maíz, el limón, el chile, la calabaza, o el talón. Estos ingredientes que se combinan para producir una gran variedad de platillos. Ejemplo claro de ellos son, precisamente, los chiles en hogar, que juegan un papel importante en nuestra tradición histórica, por su referencia al periodo de la independencia. La investigación que hicieron Ángel Perea y Ramón Ackler, concluye que, en definitiva, los chiles en hogar son el platillo representativo del bicentenario de la independencia de México, debido a su relación con la historia de México. De manera particular, creo que ha sido muy atinada esta propuesta y conclusión de Ángel y Ramón. Pues recordemos que este platillo, según cuenta la leyenda, y ojo, comento, la leyenda, pues no hay documentos que lo prueben, pero finalmente las leyendas son parte de la historia de nuestro país. Y esta leyenda dice que fue mandado a elaborar a las monjas agustinas del covento de Santa Mónica por el obispo António Joaquín Pérez Martínez, quien había tenido relación con el general Agustín de Iturbide y le había otorgado su apoyo financiero y moral. Por lo que la llegada del general Iturbide era esperada con todo el protocolo de la época. Por tanto, el banquete fue precisamente elaborado y presentado de acuerdo a las tradicionales juras. El platillo fue servido al finalizar la cura del plan de Iguala con la consumación de la independencia. Por otro lado, el vínculo, historia, gastronomía, turismo, toman gran fuerza hoy en día. Toda vez que el nuevo viajero es un ser cada vez más preparado, que le gusta investigar a dónde va a ir, qué se puede hacer en el sitio, qué se puede comer en el lugar, cómo son y de qué están hechos los platillos. Curiosamente, hoy busca la comida tradicional del lugar, la comida típica. Investiga la historia, como es en este caso la del chile en Nogada, que data precisamente de la época de la independencia. Veo, y hasta me saboreo en este momento, ya este exquisito platillo, pero justamente al verlo, me enorgullece, y esa combinación de sus colores nos muestra ese símbolo patrio de los colores de nuestra bandera. El turismo gastronómico es considerado además como un turismo que deja una derrama económica importante, por lo que muchos países se han destacado por promover sus platillos, en muchos incluso, pues la participación de los visitantes en la elaboración de los mismos. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el Instituto de Competitividad Jurística que me honro en dirigir, nos congratulamos ante los festejos y la serie de eventos que Puebla llevará a cabo por motivo del inicio de esta temporada del chile en Nogada, pero sobre todo, por darle ese valor histórico que el mundo entero debe de conocer. Muchas gracias y enhorabuena. Cedemos el uso de la palabra a Mónica Pridal-Cope. Muy buenos días a todos. Déjate encantar por la ciudad de Puebla. Presidenta, con permiso, Maestro Ramón Enrique Martínez Gáscar, amigo y director general del Instituto de Competitividad Jurística en representación de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Muchas gracias por todo el apoyo. Doctora Gloria López Morales, Presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Gracias también por estar aquí, por todo tu apoyo. Sergio Rodríguez Avitia, Presidenta de la Organización Internacional de Turismo Social para las Américas. Gracias también por estar aquí y por el apoyo para realizar estos festejos. Manolo Domínguez, Presidenta de la Asociación de Hoteles y Hoteles de la Ciudad de Puebla. Gracias por estar aquí. A todos los empresarios que nos acompañan, a los representantes del Consejo Ciudadano que también están aquí, el Consejo Ciudadano de Turismo de la Ciudad de Puebla. Ana María, gracias también por estar aquí con nosotros. Queremos darles las gracias a todos por este apoyo, por estar aquí en la Hacienda de los Morales, en esta Rueda de Prensa, y por permitirnos compartirles los productos que la Ciudad de Puebla ha preparado para recibir a nuestros visitantes. Bien en el verano, después de un largo rato de pandemia, es momento de darnos un respiro y salir un poco del encierro, siempre tomando las medidas recomendadas y sin bajar la guardia. La Ciudad de Puebla es patrimonio de la humanidad desde 1987, con una vasta oferta que incluye productos como Puebla en siete días que pudieran disfrutar ustedes ahorita del video. Este es un proyecto generado de la colaboración de siete municipios que se encuentran alrededor de la Ciudad de Puebla, con una oferta increíble para todos nuestros visitantes. Calpan, Cholula, Cochimilco, Guaquechula, Atlisco, Guadotzingo, y Tecal y Guerrera se unen a la Ciudad de Puebla en toda una ruta que podrán disfrutar donde encontrarán senderismo, gastronomía, turismo religioso con conventos de más de 500 años de antigüedad, aprenderán a hacer artesanías o preparar chocolate como lo hacían nuestros antepasados. Obras de teatro en uno de los corrales de comedia más antiguos e importantes del continente o maravillarse con un lugar lleno de flores y el mejor clima del mundo. Disfrutar de cervezas artesanales o conocer un patrimonio vivo y recorrer lugares que hicieron de este país lo que hoy es. Durante el verano, la ciudad tiene una serie de actividades virtuales, empezando con talleres de alfarería, la muy reconocida Talavera, el vidrio soplado, así como un recorrido por los diferentes puntos turísticos de este gran destino. Si visitan la ciudad, entre el 9 y el 11 de julio, podrán disfrutar del festival de los dulces poblanos, con los prestadores de servicios turísticos del centro de la ciudad o disfrutar de comprarlos en los conventos o en la emblemática calle de los dulces. El destino, además, cuenta con una oferta de turismo religioso en puntos como la Capilla del Rosario o el Señor de las Maravillas. Uno de los zoológicos al aire libre más importantes de América Latina con más de 300 especies en san y libertad africano safari. El Acuario de Chile, siendo uno de los más atractivos del país y modernos de México. Una oferta de compras para todos los bolsillos, contando con diversos centros comerciales y una uva con ofertas inigualadas. Museos, tradición, historia, gastronomía. Y con la gastronomía la tan esperada temporada de Chile en Nogada que ya mencionaba el maestro nos quita todas las palabras con esa introducción que nos dio sobre el Chile en Nogada del maestro Ángel Perea al cual también le mandamos un gran saludo. Y en esta pasión pues la ciudad se viste legal ya que cumplimos 200 años en la leyenda de este maravilloso y reconocido platino. El Chile en Nogada es una expresión culinaria que reúne todos los valores del mestizaje gastronómico en el que convergen los factores históricos, productos regionales y creatividad gastronómica. De ahí su fama e impacto en los amantes de la buena cocina así como en el turismo gastronómico y por ende en la activación de la cadena de valor que mueve a la economía regional. Para ello hemos preparado una serie de actividades para todos nuestros visitantes. Tendremos mano a mano en diferentes restaurantes de la ciudad de Puebla, Ciudad de México y Guadalajara en la que chefs compartirán cocinas y realizarán la venta de este exquisito platillo. El 8 de julio habrá una cabalgata de los 200 años recorrido histórico que ya mencionó el maestro que realizó y turbide en su paso por la ciudad de Puebla. Del 23 al 1 de agosto tendremos una exposición de taladera en el patio del Palacio Municipal. En el mes de agosto del 20 al 27 un programa académico alrededor de esta temática con ponentes de la talla de la doctora Julia López Morales que así nos acompaña escritora, periodista y diplomática mexicana colaboradora de la UNESCO que aprovechó su experiencia para conseguir que en el 2010 la gastronomía mexicana fuera nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por esta institución y quien les explicará otra de las actividades que tendremos el concurso de las cocineras tradicionales y las recetas familiares y conventuales. Por eso y mucho más déjate encantar la ciudad de Puebla. Adelante, doctora. Muchas gracias, secretaria. Ahora le damos la palabra a Gloria López Morales. Perdón que me quite el judebo que estén y no dificultades con el gozo así me escucharé. Número uno, premisa inemudible y sociable. Puebla es un mercadero baluante de todas las expresiones culinarias de este país por su ubicación del territorial no voy a decir más razones y por haber sido introducido en todas las culturas y civilizaciones imaginables a partir de la llegada de los europeos de los asiáticos de los de las grandes culturas de Medio Oriente y de Asia a este país no voy a entrar en los detalles históricos pero creo que sí vale la pena mencionar segundo segunda premisa tan importante es la cocina mexicana que efectivamente fue inscrita como patrimonio de la humanidad en el mismo que no hay cocinas sin utensilios y sin técnicas y aquí en México nació derivada de la reina en España una de las expresiones del arte de la cerámica más importante en el mundo bueno pues ya son factores los cuales no se puede entender el esplendor de la cocina mexicana y de la de eso que llamamos de chile en mojada y que son muchos chiles en mojada la cocina mexicana es hecha de plantes genéricos no de plantillos los plantillos cada cocina en la cocina en un poche tiene la inspiración y la granuta para hacer algo diferente entonces pues sí hay un patrón que se llama chile en mojada y del cual ya el ancestro Martínez vasca ya dio una muy buena hace de una introducción para entender de qué estamos hablando así como Mónica yo voy a decir hay dos actividades que vamos a realizar durante este festival que va a celebrar pues sí algo que yo quise la gente y era muy bien los comunicadores vamos a celebrar el mestizaje de la cocina mexicana ¿por qué es tan importante esto? referido al chile en mojada el chile en mojada es una expresión culinaria que reúne todos los valores simbólicos del mestizaje gastronómico en el que convergen factores históricos de producción agrícola elementos y productos naturales y lo que corona todo esto es la creatividad de los cocineros esto vuelve al chile en mojada uno de los elementos con un valor universal más significativo de este país de ahí su forma y su impacto en los amantes de la cocina así como en el turismo gastronómico y potente en la actividad de toda la cadena de los euros que hemos mencionado que mueve la economía regional determinada en este caso como ya dijimos por la cocina poblana que es el chile en mojada más entre manifestaciones gastronómicas que aquí no podríamos terminar de en mojada durante todo el trimestre los restaurantes de manteles largos los tradicionales las fondas o las modestas mesas de los mercados reciben una entré asidua y fiel ansiosa de poder el esperado recalo único e inconfundible de las tiendas poblanas pero ya hemos visto también lo dijo Mónica que ahora en Chile poblano también se ha convencido del embajador que se manifiesta en todas las partes del territorio nacional y fue la vida por la importancia que tiene esta cocina que forma parte de la gastronomía mexicana de la patrimonio ocult de la humanidad en el año 2010 fue la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Puebla también se pone a conmemorarlo con todos estos años por nuestra parte por la parte del Consejo de la Naturalidad de la Cultura de la Historia de la Transformonica Mexicana se nos ocurrió que aparte de toda la oferta que aparecen todos estos espacios que ya mencioné vamos a organizar un concurso un concurso justamente que ilustre la diversidad de expresiones, de lo que yo llamaría, los mil y yo, maneras de hacer chiles poblanos, de hacer chiles en hogares, de chiles en vienas, de chiles, de todos los que ustedes ya conocen, que tampoco los podrían humedar, pero si no les acuerdió a Irene, tienen un mural poblano, siempre con los chiles, creo que son chipocles, rellenidos por Dios, para que se los describan. Y todo lo que hacen los cuaresmenos, el arte para los chiles es una de nuestras grandes credenciales de presentación. El concurso. El concurso va a tener dos categorías. Se van a escribir cocineras tradicionales y populares. Y por otro, cocineras que saben recrear todavía las recetas familia, algunas de gran antigüedad, y las recetas comunituales. Todos estos, como dije, refiriéndose a la chile y no nada. El día 19 de julio debemos conocer las bases del concurso. Pero me han hecho morigatilada. Se han manifestado en vienes por inscribirse de muchas partes y de diversas categorías. Y, pues, por tanto, pensamos que este evento merece toda la resonancia necesaria. Porque hay otro concepto que a veces limita y restringe la importancia de la cocina mexicana. Y es que se piensa que todo es tradicional o popular. Y que no hay una gran corriente de innovación en este país. Los cocineros y los chefs de hoy en día también tienen su palabra que decir en cuanto al chile y no nada. Y es muy importante oírlos. No hay cocinas estáticas. Toda es evolución. Y eso es lo que tenemos que ver en Puebla y en el país. Que si se mantiene tan viva nuestra cocina es porque las nuevas generaciones la van reinterpretando. La van reproduciendo, pero no literalmente, sino tal como la cocina contemporánea lo pide, lo exige y muchas veces lo impone. Hasta por razones de quieta. En fin, no voy a entrar en este tema mejor, ni confidencia. No. Pero este es lo que queríamos decir. Lo que es que precisamente va a haber una misa, y aquí nos vamos a centrar algunos amigos, hablar muy a fondo, hablar muy a fondo, de la importancia de la presidencia de la cocina poblana y específicamente de lo que representa el chile y no nada. El chile y no nada. El chile y no nada es nuestro retrato más interesante y más bonito para que lo tienen analizado. De que tenemos elementos culturales y alimentarios. De aquí, de aquí, de Europa, de la medicina, 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 de la medicina. Todo está metido en su plato. Entonces, los mexicanos son un mensaje indigual. Gracias. Gracias. A continuación, tendremos el mensaje final a cargo de Claudia Gabera de Marco, presidenta constitucional del municipio de Puebla. Muchas gracias. Muy buenos días. Con el gusto de saludarles, de compartir, agradecida con la Sector, y hagan llegar a la secretaria Torruco hoy el agradecimiento, el acompañamiento, sobre todo porque nos toca arrancar con este festejo de los 200 años de una gran tradición que nace en Puebla, pero que hoy tiene que llenarnos de orgullo a todas y a todos los mexicanos. Cualquier poblana, cualquier poblano, que ustedes le pregunten cuál es el mejor chile en Nogada, les va a decir el de mi casa. Así es que el día de hoy les venimos a invitar a mi casa, a nuestra casa, que es esta Puebla, que es la Puebla de todas y de todos ustedes, que les espera con los brazos abiertos, con el corazón enamorado de compartir con ustedes sus tradiciones, su cultura, su astronomía, su riqueza, pero principalmente la calidez de personas que ahí vivemos. Las purlanas y purlanos nos caracterizamos por muchas cosas, entre estos nuestra cultura, sí, por supuesto, nuestro heroísmo, nuestra historia, nuestra tradición, y como hermanas y como hermanos de ustedes, en estos 200 aniversarios, en estos 200 años que estamos celebrando de nuestro chile en Nogada, lo queremos festejar de la mano de todas y de todos, agradándoles el paladar, acariciándoles el pensamiento, incitándoles a todos los sentidos para que quede el recuerdo de Puebla de esta gastronomía desde chile en Nogada, tatuado con una tinta indeleble en su memoria, en su pensamiento, en su corazón, y que les permita recordar que cada instante, a unos cuantos metros, a unos cuantos kilómetros, pero sobre todo en nuestro gran territorio nacional, hay una ciudad que se llama Puebla, hay un estado que se llama Puebla, que reúne estos elementos y estará siempre esperándolos y listo para recibirles con los brazos abiertos. En su paso por Puebla, en cuenta la leyenda, el jefe del ejército de las tres garantías, Agustín de Intubide, fue homenajeado con un platillo preparado especialmente para su visita. Los ingredientes de esta joya gastronómica fueron elegidos por su sabor, por su colorido, por su representación de valores de la bandera trigaranta. El verde del chile colano y del perjil recordaba esa lucha, esa independencia de ese México libre. El blanco de la Nogada, proveniente de la nuez de Castilla, provocaba recordarnos esa convocatoria a la unidad, a una unidad religiosa expresada en las tres garantías. La unión de los mexicanos y de los pueblos se mostraba a través de su color rojo, de su color rojo que emana de la granada. Los chiles de Nogada son un platillo originario de una puebla barroca. La puebla barroca para algunos es una puebla exagerada, para los que vivimos ahí es una puebla abundante y que está dispuesta a compartirlo todo, con todas y con todos ustedes. Puebla es un lugar que congrega el talento de la cocina mexicana. Por esta razón queremos invitarles a degustar nuestros deliciosos chiles de Nogada. También queremos que conozcan nuestra ciudad patrimonio cultural de la humanidad, que mucho, mucho tiene que ofrecernos, mucho tiene que seguirnos enseñando. Se cree que este platillo fue creado por la imaginación y las manos talentosas de las monjas poblanas, de las monjas poblanas del convento de Santa Mónica. Y bueno, mucho ha de tener de cierto cuando una creación, cuando una obra de arte con este talante es hecha por las mujeres. Cada año con gusto recibimos a nuestros visitantes que vienen a conocer nuestra ciudad y reconocer en el chile en Nogada una experiencia que sin lugar a duda va a ser inolvidable. El chile en Nogada enamora el paladar, así es que tienen que ir preparadas y preparados a dejarse enamorarse nuevamente. Este chile en Nogada, parte de la cocina conventual, es única en la ciudad de Puebla. Por los siglos, ha acompañado a través de sus sabores, de su tradición, de su legado, que día a día enriquece la cocina nacional, que hoy es considerada también patrimonio cultural de la humanidad. Y solamente gracias a las experimentadas cocinas poblanas es que se podrán disfrutar este platillo. Una ciudad hospitalaria abierta siempre a recibir a sus visitantes. Una ciudad histórica, heroica, una Puebla que cuenta con servicios turísticos de calidad, de caridez, de acompañamiento que les hará sentirse en casa. Y sin lugar a duda, esta y muchas otras razones son las que tenemos el día de hoy en esta ciudad de prensa, para invitarles a que viven esta experiencia de estos 200 años y a la leyenda de Chile en Nogada, en Puebla. Pero que también en esta experiencia, que nos rodean municipios hermanos que también tienen una enorme riqueza y que desde la capital queremos compartir esa riqueza, ese desarrollo, esa fortaleza y esa grandeza que nos une como parte de esta familia que es nuestro maravilloso México. Así es que enhorabuena por este arranque, por esta campaña, enhorabuena por las expectativas en el cerebro de los 200 años de nuestro Chile en Nogada y enhorabuena por esta y todas nuestras tradiciones que nos forjan todos los días como mexicanas, como mexicanos de esta gran nación que es nuestro México querido y que desde Puebla estaremos también llenándolo de orgullo hoy con nuestro Chile en Nogada. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. A continuación veremos la producción del video de los 200 años de la leyenda de Chile en Nogada. Hola, hoy vamos a preparar la tradicional receta de chiles en Nogada. Comenzamos con agua y cebolla picada. Tanto la manzana panuchera como la pera lechera van peladas, pero el durazno yo le dejé la cáscara. Le da un sabor y una textura muy interesante. Enseguida vamos a agregar la carne picada de cerdo y picada de resa. Voy a licor un poquito de jitomate. En ese jitomate voy a infusionar la carne. Una vez sufrido empezamos a cocer las frutas. El aroma que empezamos a tener aquí es el tradicional de las casas de las abuelas. Vamos a tostar los chiles. Como tradicionalmente se conoce, no está en Nogada. Y no está pegado, pues no es chile en Nogada. Esta es mi Nogada, que es una salsa de nes de castilla. Lo vamos a decorar con un poco de granada. Y perejil fresco. Espero la disfrute. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas.